El próximo lunes 4 de marzo se inician las clases en la filial Corrientes del Conservatorio Fracasi de Danzas. Sí, estamos listos, vamos a iniciar las clases el día 4 de marzo. ¿Cuál es la propuesta que ofrece esta filial del Conservatorio Fracasi? Acrodanza, acá se dictan las clases de danzas clásicas, contemporáneo, expresión corporal, danza moderna, acrobática. Este año vamos a incorporar una nueva danza como novedad, que es danza de las indias. Se enseña gimnasia rítmica, clásico árabe y pilates para niñas a partir de los 4 años de edad. Y pilates en colchoneta y ritmos latinos para adultos. ¿Cuál es la validez del título que ustedes otorgan? Bueno, esto no es un curso, esto es una carrera que dura de 4 a 6 años alguna, 10 años clásicos. El título que se le entrega es de validez nacional otorgado por el Conservatorio Fracasi de Buenos Aires. ¿Cómo es un examen de ustedes? El examen son todos los años, en el mes de octubre, viene un examinador del Conservatorio Central a tomar los exámenes. Ese día las profesoras de cada área dictan la clase como una clase más, pero son evaluadas por el examinador. Es él el que pone la nota final en esa libreta de calificaciones, que tal cual como la escuela, nosotros la tenemos mes a mes calificando al alumno. Seguramente tenés un cuerpo de profesores, de bailarines de reconocida trayectoria. Sí, tenemos en expresión corporal para niñas, de 4 años hasta los 12, está la profesora Fanny Winkler, Carolina García, en árabe está Mariela Vera, en las danzas de la India Romina Acosta, en clásico y contemporáneo está Zaira Saucedo, también Débora Vallejos y yo, para las chicas adultas. ¿Quién no se ha inscrito todavía para este lunes tiene tiempo? ¿Hay algún cupo disponible? Sí, todavía hay e inclusive la inscripción está abierta todo el año.